regresamos me estoy preguntando ya sabes vaya, espérate espérate decinos todos tus ingredientes que llevas para ver mira que llevas vos habla despacio hasta se tapó los oídos de la señora no, no viste la señora el gesto que hizo yo le dije meterme todos los ingredientes que llevas que has pedido llevo tan que tan al revés este, ajos zanahoria dos dólares de tomate chile y todo un trago porque llevas tanto de lo que ha tenido porque llevas tanto de tomate porque llevas tanto de tomate porque llevas tanto de tomate como sea pues pero igual pero igual ¡jajaja! no me chula yo alambre señor le chino le chino acabe sacase yo le toqué eso lo van a hacer tan inútil Eso sí es ser inútil. De Andrés preguntando. Los niños nos andaban acabando, ¿para qué? Fíjate que algunos andan a mi hijo yo, pero Checo lo había lleno de seco. Mirá, mirá el seco, mirá. Vení, papá, vení. ¿Qué pasó, pues, seco? Bien calladito, lo veo, papá. Bien calladito. Amor, cuéntanos qué vas a ir. Mírame, ustedes me están hablando con un profesional en la cocina. ¿Qué ha comprado? ¿Qué ha comprado? ¿Qué ha comprado? Si vieron, si vieron en la mañana, en la mañana cómo llegó. Lechuga, de todo un poco. ¿Ah? Lechuga. Voy a hacer una ensalada. Ah, por eso. Voy a hacer, este, una, 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 una... ¿Una qué? Ajá, eso. Ajá, eso, eso, eso. Eso. ¿Pero qué, papá? Lechile relleno con... Como una comida, digamos, o sea, no lo vas a hacer solo el forrado, sino que la ensaladita y todo. Voy a hacer ensaladita, aparte de eso. El arrocito. El arrocito. El arrocito. Claro, arrocito, pero llevo el... Arrocito también. Va a preparar arrocito. Ay, no. Ay, no. A los suscriptores, porque ahora después se vieron, ey, seco, denme la receta de esos arroz con camarones. Ay, no me digas que va a ser arroz con camarones. Ay, no me digas que va a ser arroz con camarones. Ay, no. Que vean que hay gente igual que yo también. Ay, no. Ay, no. Porque la mano hace muro. Hace muro. Hace muro. Ay, no. Me asustó. Permiso, permiso. Pues sí. Pero... Pero mira, a mí loca me dio risa, cómo llegó en la mañana el teco allá, donde... Miren, ve. Porque estábamos haciendo ejercicio y todo va. Y entonces llega ahí, todo así con la cara afligida, se baja de la moto y le dice a Camarón. Camarón le dice, viera, le digo, que he visto un montón de tutoriales, le dicen, me han dicho, y peor me han dejado, le dicen. Páreme, sí. Páreme, sí. yo no sé por qué dicen que todo está caro, dos coras, tipo, de un montón de... Tomá, es que hay algunas cosas, no todo. Esto no es dos coras. Pero como a mí me gusta, yo me lo voy a... No, está bueno para el almuerzo. Sí. Sí. Eso está bueno. Es que no lo llevan, no, no. Es que no lo llevan. El hombre lo lleve, por supuesto, el orégano se ve para... para la flor de suerte. Se для un oído, este que me está pidiendo cerca. ¿Me en este? No, no. Y el sapo también... Y el sapo lleva abajo, jejeje. ¿El qué? No, pero te... O sea, nosotros estamos criticando, pues. No. Ya el mundo lleva lo que hay de calidad. Nada. Porque mirá, lo que demás que hicieron, ¿qué? Y lo que más que hicieron, sería el culo Si o no que los rellenos llevan queso también. Y nadie ha comprado eso. ¿Quién? Pero solo es el único. ¿Y ahí nadie? Ya no hay ningún bicho. Bueno, ya están, entonces vamos. Pero ¿de aquí para dónde? Por eso. ¿Y ahí pasamos por ese mejante pasmado? No, pero ahí todas churruqueadas. Había una bien chula, fíjate. Vamos, vamos. ¿Frutas dónde? ¿Qué cuesta una libra de menudo? ¿Dólares? Esto es pasmado, men. ¿Y para qué vas a ocupar menudo, según vos? ¿Menudo? ¿Para qué? No, yo para el desayuno. Solo las flores, solo las flores te dejé faltar. Ah, solo las flores. ¿Estás seguro, diablos? ¿Estás seguro? ¿Y por qué venían viniendo a ver tutoriales en el microbus? Porque por las dudas, por las dudas, por las dudas. Solo las flores le faltan. ¿Fuer las dudas? Ah, mal. Sí, claro. ¿Está bueno, entonces? Déjole, entonces vamos a buscar la flor. Déjole, pues. Ah, también el huevo. No, porque los huevos están todos, pero hay algo más. Pero bueno, déjole. Déjole. Ah, eso sí se puede decir, porque... Solo, solo... No, hijo, eso vos lo tenés que hacer. ¿Ves, sí? Solo cuchi. Pero él dice que solo... Sí, solo cuchi. Solo cuchi, sí. Pero como acá hay quien... Bueno, como no podemos decir... Va a estar buenísima para que nos lleguemos. Desde ahorita va bueno, hija. Imagínate que todo lo que hemos visto. Porque el... Porque solo... Bueno, yo solo a cuchi vi que compro queso. De ahí nadie más. Nadie más. No, nadie más. A veces lo voy a preguntar. Ajá. Ajá. Uno, a veces, ¿de qué les sirve comprar? Tal vez no. O sea, tal vez tengan todo preparado. Ajá. Tal vez, este, no, no sé, pero utilizar los ingredientes. Ajá, exactamente. Ajá. Ahí hay otro formado que tal vez... Ajá. Por ejemplo. Este, bruto. Ajá. Pues sí, pero ustedes son hombres, bruto. ¿A aguantar? ¿Y a ver, pero dónde vamos? A buscar la flor de isote. Tómeme, yo te quiero. Y de ahí no sé qué más, porque como ya prácticamente todos están... Vos la viste por allá. Vamos para arriba, pues. No, no sé cómo la flor de isote allá. Dice que para allá ir, mamá. Pero sí, ahí había una bien chula, pero como vamos. A mí las puposas se me antojaron. Sí, a mí a mí me ha dado el... Ajá. Sí, a ver, ajá, exactamente. La compré toda marchita, tal vez no... Ajá. No, pero allá no la compré porque sí estaba bien marchita. La llevo puches. Es nada, mi amigo. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste a según...? ¿Dónde la flor de isote? ¿Dónde la flor de isote? Sí, ajá. ¿Dónde andan? Es que me perdieron, bruto. Ajá. Este sí. Vamos. 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 ¡Diablo! Ahí a ver, ahí está el mercadito, el hombro. Y el super hay, dice, ¿para qué decirte? Porque... No tengo paciencia yo con la gente así. Yo... ¿Por qué te decía tu chavo, de verdad? Ay, no, vos. Yo la verdad, no sé qué está pensando la mona. Yo a la mona la creía... Yo a la mona la creía como la hueva. Como a la hueva, fíjate. Que era madura, pero imagínate lo que vino a caer. Mira, 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 espérate, 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 espérate. Es que a los de la orilla le están pegando mucho sol, entonces... Mira, hacerte para un lado, porque ahí viene montón. A los de la orilla le están pegando mucho sol, entonces como que la están quemando. Pero... Entonces, de adentro, porque están frescas. Ah, o sea, que vos querés fresca, pero de adentro. Sí. Y ni siquiera sabe nada. Y usted, gordito, ya tiene todo, 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 todo. Dígame sus ingredientes. ¿Puedo encontrar flor de isote? Tomate, cerro, de chile, de los paigres. Este llevo para hacer ensalada también. ¿Qué más? ¿Qué más? Es todo ya. Ya que llevo gran cosa, llevo consomé, llevo margarina, llevo relajo. Pero lo más esencial para que los rellenos llevan todo, todo. Todo, todo. Solo el que sí o me falta, pero supuestamente el seco lo iba a comprar. Ah, ok, ok. Es lo bueno. Vámonos, pues, vamos. O sea, que se repartieron. Sí, es que el gordito sí sabe. Es que el gordito sí sabe. Pero aquel pasmado, no, él no. Al contrario, si todos lo andan buscando, es para que le ayude. Es que él dijo, para allá va el pasmado. Mira, ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Ya topé. Aquí hay de flor, ve. Ah, pero otra flor. Allá, vámonos. Ay, es que sí, fue. Este, este bicho. No sé dónde hay flor de izote. No, allá afuera. Ay, no, yo de aquí adentro la quiero, le dice. Sí, es que sí es pasmado, men. Yo la verdad, ni le contestar a gente como esta. Si yo vendiera aquí en el mercado. Y eso es lo malo, que tal vez la gente quiere vender. Ajá, exactamente. Ay, ay, ay. Oíltelo, pues. Ay, 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 ay. Que sí es pasmado, men. Buscarla vos, diablo. No, en serio, buscarla bien. No, sé del modo que estoy. No. Ya ves, solo de allá afuera. Aquí andati. En este lado, ve. Aquí. En este no hemos pasado pasmado. Dale. Ay, Dios mío. Ya, se lo va a buscar. Y mira, pues, donde venden las personas, pa. Sí es pasmado, men. Ay, Dios mío. ¿Cuánto chavo en la Nelly tenía que ser? A ver, es de la mona, acordate, ya quedó claro. De la mona, desde República. Desde República. No, de verdad, qué futuro. Desde ese día ha cambiado. Manguito, qué rico. Imagínate, qué futuro le espera a la mona con este. Ay, Dios. Qué barbaridad. Por lo menos la mona sí sabe cocinar, va. No, Dios mío. No puedo cocinar a la mona. Nada. Yo quedo a comprar. Ay, qué rico se mira, ese quesito ya rayadito. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ay, mira, se mira paterna. A mí sí me encanta la semilla paterna. Ya viste, pasmado, así que dale para arriba. Ya viste todo. Oye, leí, leí. No, te acaso aquí abajo. No, pero es que allá arriba había también. Pues sí, entre abajo. Y si no es el muchacho, da tu carmeniras. Pero él solo que ven. Por eso, él solo. Porque él nos va dando vueltas. Sí. Mira qué rica es la mamá pupusa. Vaya, mira, mira. Mira, ahí va, mira. Bien bonita. No hay problema que usted ahora te cobró. Oh, rayos. Está bonita, Jaflor. Esa está chula. No, yo pasaba por acá. Esa sí está bonita. Está bonita. ¿Cuánto? ¿Con ganas de vender? No. O sea, así. Esa sí está ahí. ¿Cuánto vale? Dos cincuenta. No, ve, hasta afuera. Dos. Sí, sí. ¿Por las dos cuánto sale para más dos? Cinco dólares. Ay, cinco dólares. Ay. No me quedan sin cuenta. Me quiero ver. Me quiero ver. Ay, allá ni un fresquito nos trajeron, va. Solo ustedes fueron a comprar ahí. No, esto está más suerte. Esta, denme. Dente. ¿Dónde has vuelto? Uy, y eso. No, así. Uy, yo así como... Que la canción que llevamos. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo pensaba que la parla no. Y no fue a voltear a ver. Sí, yo estoy a dejar llevar. Sí, yo estoy a dejar llevar. Ah, yo me he llevado. Y según él, solo... Llévales las dos, vos. Llévales las dos. O sea, además ni es tuyo el pisto. Bien, porque... No, no es tuyo. Ay, bien. Ay, bien. No, estoy poniendo de lo que todo. Oí, te lo... Ah, sí, sí, sí. Ah, que ese mire paterno. No, ya había, pues. No, ya te lo... No, yo sí quería fresquito de aquello. La misma está manjando. Vamos por aquí. Ajá. Vámonos por ahí, entonces. Sí, no siempre vamos. ¿Vos no querés, dice? Sí, afuera mucha gente. Sí, quédate. Bueno. Ella no está en competencia, va. Ajá. Miren, miren, miren. Para la flor. Esto tiene que ser de un solo, los borrados de un solo. ¿Por qué? ¿Se les pide? ¿En serio? Solo esta la va a quitar. Ah, vaya. Y una pregunta. ¿Y esto le quitan? ¿Esta cosa no se le quitan? Vaya. Mire, ve. Esto se bota, lo digo yo, y se borra solo. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No, te llame la verdad. Sí, sí, sí. Solo el palo se borra. Sí, sí. Déjame el flor. Máj. Bueno, regresamos en otro video, entonces allá cuando vayamos a comprar los fresquitos.